No sé si te busqué, por soledad o por qué. Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, muchísimas gracias por acudir a esta cita con los grandes cantantes, actores, actrices, directores. Y hoy vamos a platicar de un actor y cantante argentino, Sergio Dennis. Seguramente ustedes lo conocen porque tuvo muchos éxitos en México, obviamente en Argentina y en muchos países de habla hispana, incluso en Estados Unidos. Él a los 16 años, muy jovencito, crea un grupo musical que se llamaba Los Jokers. A los 20 años lo llaman de otro grupo que se llamaba Los Bambis y así es como llega a grabar su primer disco. Los productores de la disquera se dieron cuenta de que había material ahí para trabajar y entonces le dicen que mejor se convirtiera en solista. Y a partir de ahí empieza a grabar toda una serie de canciones que fueron súper, pero súper éxitos. Filma varias películas, era galán, realmente bastante atractivo para las damas. Tuvo muchos amores, se sabe que se casó una vez, pero también se divorció, pues qué podríamos decir, joven también, ¿verdad? Y bueno, resulta que iba todo bien en su vida cuando en una ocasión va a trabajar en un festival muy importante y en la Argentina y cantando, pues ya saben que en algunos teatros hay un foso que es el que se utiliza por donde está la orquesta. Pues resulta que el foso tenía más o menos 3 metros de profundidad y desafortunadamente, pues las luces que le ponen a los artistas, pues a veces hacen que no vean bien y da un paso en falso, cae al foso y desafortunadamente se lastima de una manera espantosa porque tuvo, ¿qué les puedo decir? Se le fracturó la cabeza, se le fracturó los hombros, se le fracturaron las piernas, los brazos, bueno, espantoso. Y desafortunadamente de ahí se llevan a Sergio Dennis al hospital, queda en coma y todavía lo mantienen con vida un año, dos meses, hasta que desafortunadamente, pues lo tuvieron que desentuar y fue cuando fallece, pues muy joven, a los 61 años de edad. Vamos a conocer más de este gran cantante argentino. ¿Qué fue de Sergio Dennis? La trágica muerte del cantante de Nunca supe más de ti. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré. Su nombre completo era Héctor Omar Hoffman Fenzel. Nació el 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Fue cantante, actor, compositor, productor discográfico y cantautor argentino de folclore, canción melódica y pop en español. Sus padres, Feliciano Hoffman y María Esther Fenzel, eran descendientes de alemanes del Volga. Sergio Dennis comenzó a cantar desde muy pequeño y a los 16 años integró el grupo musical Los Jokers. En el mes de marzo de 1969 ingresó al conjunto Los Bambis, con el que grabó por primera vez para el sello discográfico CBS. Los productores de esta gran disquera vieron su potencial y le dieron la oportunidad de comenzar su carrera como solista. En noviembre de 1969 grabó los temas Fui un soñador y Te llamo para despedirme, escrito y producido por Francis Smith. Este disco comenzó a difundirse en el mes de diciembre y el 1 de enero de 1970 hizo su primera actuación en televisión en el programa Casino Phillips, conducido por Andrés Percivale y emitido por Canal 13 de Buenos Aires. Durante ese mes fue contratado por el mismo canal para el ciclo Sábados Circulares de Pipo Mancera y en marzo viajó a la Ciudad de México para participar en el primer festival de la canción latina, donde ocupó el quinto lugar con el tema Yo te amo como entonces que nunca se editó. En el año de 1972 protagonizó la película Me enamoré sin darme cuenta, junto a Alicia Bruso y Luis Brandoni. El 31 de julio de 1974 actuó en el Teatro Ópera, siendo el primer cantante melódico argentino en presentar su espectáculo en esta prestigiosa sala porteña. Cantó acompañado por una orquesta de 36 músicos, dirigida por Jorge Calandrelli. En 1995 recibió un diploma al mérito de los premios Conex en la categoría de cantante masculino de pop balada. A lo largo de su vida, Sergio Dennis tuvo relaciones amorosas con varias mujeres del ambiente artístico, entre las que se encuentra la actriz y conductora Susana Jiménez. También estuvo casado una vez para luego divorciarse. Sergio Dennis siempre se caracterizó por su estilo para componer e interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas y populares se encuentran Nunca supe más de ti, del álbum homónimo de 1973, Cada vez que sale el sol, de 1977. Como estás querida, incluida en el álbum Afectos en 1985. Te quiero tanto, del álbum Imágenes en 1986. Y Un poco loco, del álbum homónimo de 1991. Su repertorio también incluye versiones en español de canciones originalmente grabadas en inglés, tales como California Somnolienta, Pipas de la Paz de Paul McCartney, Nada cambiará mi amor por ti, de Glenn Madeiros, y así fue nuestro amor de John Denver, estas dos últimas incluidas en su álbum Afectos. Llegó a ganar muchos premios, siendo el cantautor argentino que más discos vendió entre 1985 y 1994. El 6 de junio del 2017, Sergio Dennis recibió el premio Gardel al Mejor Álbum Artista Romántico Melódico, y el 30 de mayo del 2018 recibió el premio Gardel a La Trayectoria, por su destacada carrera discográfica en estos 49 años. El 11 de marzo del 2019, Sergio Dennis, de 69 años, daba un recital por el Día de la Mujer en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, en donde se cayó del escenario a un foso de casi 3 metros de altura. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel Cepadilla, en donde quedó en coma inducido. El golpe le causó traumatismos severos de cráneo y tórax, contusión pulmonar bilateral, hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homóplato. Eso estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. A raíz de esta trágica caída, Sergio Dennis falleció el 15 de mayo del 2020, a los 71 años de edad, luego de permanecer un año y dos meses en coma. Después de la muerte del cantante, en la entrega de los premios Gardel 2020, el cierre de la noche estuvo a cargo del trío electrónico Poncho, que junto a Valeria Lynch y Mariano Martínez homenajearon a Sergio Dennis, con una versión disco de los 80 de su más aclamado tema Te Quiero Tanto. Y en el marco de la Fulsen Fest del 7 de noviembre del 2021, en Pueblo San José, perteneciente a Coronel Suárez, fue inaugurado un monumento al cantante que nació en esa localidad. La obra del artista Eduardo Noé fue instalada en la plaza que lleva su nombre, en el mismo lugar donde Sergio Dennis brindó su último recital en su querido pueblo. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.